¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy viendo un nuevo video y en esta ocasión... ¡Uy! Estoy en un nuevo reto, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir... ¡Uy! Este se va a poner bien genial... Completa mi reto, niño apestoso, y pelea contra mi ejército... ¡Construye una base! ¡Uy! Muy bien, y te daré un premio... ¡Uy! ¡Perfecto! Bueno, a ver, voy a comenzar construyendo rapidísimo esto... ¡Uy! ¡Es contra el ejército de Amy Rose! ¡Uy! Este se va a poner bien interesante... Y lo voy a comenzar colocando rapidísimo esto, así... Y luego... Voy a colocar unas tiras, así, bien geniales... Para que quede más profesional... ¡Uy! Así... Cada dos bloques... ¡Uy! Esto va a ser que se vea bien genial... ¡A ver! Creo que está muy alto, pero... No importa si ya lo arreglo después... ¡Ah, sí! ¡Perfectísimo! ¡Uy! ¡Va a quedar bien genial esta base! ¡Uy, diablos! ¡Muy bien, muy bien! Necesito apresurarme... ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Así! ¡Ay! ¡Está! ¡Está un poco complicado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Así! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ya tengo esta parte bien genial! ¡Ahora es cuestión de empezar a colocarle aquí adentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has hileras de esto! ¡Uy! ¡Del cuarzo este! ¡Uy! ¡Pero ahí no puedo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Esto va a quedar bien genial! ¡Ahora! ¡Necesito comenzar a romper el suelo! ¡Voy a rellenarlo con puro cuarzo! ¡Para que quede bien genial! ¡Y se vea como elegante aquí adentro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Necesito colocar rápidamente todo esto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ya quedó! ¡Uy! ¡Se está viendo bien genial mi base! Voy a colocar esta... esta piedra luminosa así. ¡Ay! ¡Ay, es que no me gustan las antorchas! ¡Oh, ya destruye un poco! ¡Bien! ¡Ahora tengo esta reja de hierro! ¿Cómo se llama? ¡Barras de hierro! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡A ver! Voy a colocarlas así. Para proteger mi base. ¡Oh! ¡Genial! ¡Ay, no le atiné! ¡Ay! Y luego... ¡Ya que tengo esto así! ¡Ya nada más me voy a encargar de colocar... ¡Otros bloques rosas aquí arriba! ¡Ah, sí! ¡Ay, diablos! ¡Necesito colocar las otras barras! ¡Pero bueno, ahorita hago eso! ¡Uy! ¡Niño, apresúrate o se te está terminando el tiempo! ¡Ay, sí, doctora Pestazolil! ¡Uy! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Perfectísimo! ¡Ahí está! ¡Uy, diablos, diablos, diablos! ¡Necesito apresurarme! ¡Necesito apresurarme! ¡No tengo techo! ¡Uy! ¡Bien, pero se está viendo bien genial! ¡Ay, parece como una pequeña cárcel! ¡Muy bien! ¡Ahora es momento de colocar el techo ya como sea! ¡Porque se me está haciendo muy tarde! ¡Ay, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, apresúrate, 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 apresúrate! ¡Uy, perfecto! ¡Y ya quedó esto! ¡Uy, uy, las puertas, las puertas! ¡Diablos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, aquí, 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 aquí! ¡Niño! ¡Ya se te está terminando el tiempo! ¡Sí, no te preocupes! ¡Uy, quedó bien genial! ¡Pelea! ¡Ay, diablos! ¡Uy, ya estoy listo para la pelea! ¡Bueno, esto se va a poner bien interesante! ¡Uy, diablos, 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 diablos! ¡Ahí está el AmiRoad! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy, diablos! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, ya me destruyó! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, no! ¡Ya está destruyendo parte de mi base! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Necesita aprovechar, necesita aprovechar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, diablos, diablos, diablos! ¡Ay, esto se está poniendo complicado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Bien! ¡Ven, bien, 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 bien! ¡Ay, esto sí que está difícil! ¡No importa! ¡Ven para acá, mi Rose! ¡Ven para acá, cochinada! ¡Ay, no me están dejando moverme! ¡Ay, es momento de correr! ¡Ay, ay, ya soy ciego! ¡Ay, soy ciego! ¡No puedo correr! ¡A correr, a correr! ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ay, la mira! ¡Vamos a estar destruyendo todo a su paso! ¡Ay, ya se me dejó ciego! ¡Yablos! ¡Ay, yablos, 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 yablos! ¡Y toma! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que... ¡Oh, no! ¡Oye, está siendo muy complicado esto! ¡Tengo que destruir al séquito este! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh, es que no me está dejando hacer nada! ¡Ay, bien! ¿Dónde está, dónde está? ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡No me de... ¡No! ¡No me dejan! ¡Ay, es que Sammy Rose es muy poderosa! ¡Ay, tengo que ir! ¡Oh! ¡Ni siquiera me deja salir de aquí! ¡Tengo que ir, tengo que ir! ¡Aprovechando! ¡Que soy inmune! ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me dio directo en la mera cabezota! ¡Uy! ¡Ahí la tengo! ¡Ahí la tengo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Lo he derrotado! ¡No sé si me falta alguna a mi Rose más! ¡No! ¡Doctor Lil! ¡Ya los derroté! ¡Dame mi premio! ¡Oh! ¡Ven por él! ¡Uy, ven! ¡Si no me das mi premio, ya sabes a qué nos vamos a enfrentar! ¡Ding apestoso! ¿Cómo te atreves a amenazarme? ¡Uy! ¡Pues porque eres bien tramposo! ¡Uy! ¡A ver! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Unas flores! ¿Para qué? Pues... Para que las disfrutes. Te dije. ¡Uy! Ahora sí, ya te lo buscaste. ¡Ni te atrevas! ¡Ay! ¡Ya! ¡Cállate, Doctor Lil! Mira nada más lo que vamos a hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corrié! ¡Corrié! ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡Ay, diablos! ¡Toma! ¡No te debiste de haber hecho eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te caíste! Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX, juegos y aplicaciones, música y canciones. Todos los links están en la descripción del video. Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX. ¡Adiós!